Bueno, continuamos, vamos avanzando a los temas rápidamente para que vayan grabados en el disco compacto. En esta noche vamos a bailar los sabrosos temas que traemos para todos ustedes. Vamos a bailar este bonito tema. Licenciado de las luces bonitas, póngalas en rojito para todos los enamorados. Luces rojas, amor. Así que bueno, este tema se lo vamos a dedicar a las chicas Fortaleza Misaijanas, allá desde la ciudad de Puebla. Se lo mandamos para la famosa Rose, la gente de Puebla, capital. Y por supuesto, para saludar a la famosa Chiquis y la pequeña Alexa. Vamos a bailar el tema, se llama El Fantasma del Amor. ¡Vamos! 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 Y ya está aquí. Es el drama del Fantasma del Amor. Con las guitarras. Es una historia real. Una historia que sucedió Escuche, goza, baile Este tema se lo dedicamos a mis hijas Las chicas Fortaleza Esta es la historia Con la puebla de una pareja Las chicas Fortaleza Enamorando Para el robo A chiquito La pequeña Alexa Mis hijas Sufriría un accidente Que murió Riga el sabor Su alma salió de fuego Y al darse cuenta Virgencita del Tepeyán Que había muerto El mejor de la ciudad Lo dice Toda la familia Mendieta La familia Mendieta Sánchez Hoy nos acompaña Siempre con el sello de la casa Por eso es el fantasma del amor El fantasma que llegó a cuidar a su amor Por eso es el fantasma del amor El fantasma que llegó a entregar su corazón Que bonito tema Que bonita melodía Es la triste historia Se llama el tema Del fantasma del amor Es un edición real Hoy se lo ponemos Hoy un éxito Todo un éxito Toda la gente del Gabacho La gente de Filatelfia La gente de Nueva York Allí para Max Para el famoso Papir Toda la gente Toda la familia de Cisneros Allí en la ciudad de Haweson Nueva York Esta es la historia De una pareja Están enamorados Nunca imaginaron Tú no mereces Que no somos Un micrófono de oro A su freril Por esa voz de ronda Y de a ti Toda mis ahijadas La chica es fortaleza Reportando Hasta tu camino Su mamá salió De su cuerpo Esta noche Para Rose La chiquita La chiquita Y a puerto Y la guapísima Alexa Todas mamacitas Esta noche Ya no puede ir de más Y yo, y yo Guitarras para Rose Guitarras Chula las guitarras Esta es la historia De una pareja Están enamorados Esta noche Para todos los apéndigos De los famosos Pizzak Nunca imaginaron Esa noche Que en ese momento Sufriría Para el famoso Tu paleta Para Jorge El polo chicano Y el famoso Joker Su alma salió De su cuerpo Todos los Pizzak Y en darse cuenta Que había muerto El lloro por ella Hoy nos acompaña Todos los payasitos Del infierno El famoso Y que recién Hoy nos acompaña Pequeño Iyer El fantasma del amor El fantasma que llegó A cuidar a su amor De Puebla salimos Por eso Por eso Atrás que viene llegamos Al padre El fantasma que llegó Contigo ya nos reportamos Corazón Con el tema del fantasma del amor Hasta la ciudad de Puebla Por eso Por eso Por eso Por eso El fantasma del amor El fantasma que llegó Que se acabó Una chula historia Que se llama Que se llama Del fantasma del amor Pasma del amor Pasma del amor El fantasma del amor Y sobre el tema del fantasma Todo es un éxito La gente que está pidiendo Sus temas en esta noche Continuamos